Tu infancia, dijiste, voy y regreso, pusiste en el mapa Tantoyucan, Veracruz, pero, ¿qué es lo que más recuerdas de la Toñita a sus 7, 8 años, en la adolescencia? ¿Había carencias? ¿Había aspiraciones? ¿Sabías que te ibas a dedicar a ser un ama de casa más de Tantoyucan? ¿Cuáles eran las aspiraciones de esa Toñita? La verdad, yo no quería ser ama de casa. Yo tenía mis metas muy claras, yo quería terminar una... Fíjate, mi pensamiento desde chiquita era, termino una carrera profesional, le compro una casa a mi mamá y me voy a viajar. Digamos que todo sucedió de la manera diferente porque no terminé una carrera, me faltó un semestre y prácticas profesionales, no tuve a nada. Sí pude comprarle la casa a mi mamá y sí viajé por toda República Mexicana y extranjero. Digamos que se me concedieron las cosas, no como las pedía, pero se me concedieron. Yo de niña era una persona que a lo mejor la gente pensaba que estaba loca porque yo iba caminando, iba cantando a todo pulmón. Me valía que eso, si les gustaba o no les gustaba, yo iba cantando para mí. Entonces yo, la chimostrufe, yo creo que ahí nos parecemos un poco como que... Ay, cantaba una canción de Pedro Infante, Corrioncillo, Pecho Amarillo. Y cuando eran las fiestas, cuando se juntaba la familia, yo siempre le decía a mis tíos, pídeme esta canción. Y luego le decía, y me pides otra, pero me pides la misma. Y me decían, ¿por qué, hija? Porque no me sé otra. Entonces siempre cantaba Corrioncillo, Pecho Amarillo. Era una niña, en mi mundo, carencias tuvimos porque mi padre fue un padre desobligado. Esa es la palabra correcta. No porque tuviera que ser así, sino mi padre tenía una carrera, era maestro. Entonces dices, no, no había necesidad que te faltara nada. Pero había un gran problema. Mi papá era, ojo alegre, mujeriego y alcohólico. Entonces esas tres cosas no puedes formar una familia correctamente. Y nosotros padecimos de muchas cosas precisamente porque mi padre no fue un padre correcto. ¿Hay algún resentimiento con tu padre? No, hombre, ya mi papá, ya lo perdoné, ya lo enterré, le puse flores. Mira, ahí con mi papá actualmente no me llevo, ni nos hablamos. No nos hablamos, no porque sea una mala hija, porque yo como hija pude dar lo que pude dar. Vi hasta más. Pero a veces comprendí en la historia de mi vida que hay personas que nacieron con un pensamiento errante y que no los vas a cambiar. Y que así nacieron y así van a morir. Y hasta el día que muera mi padre, que yo espero que no, porque sí le tengo amor como padre, yo sé que mi padre, para todos, él siempre ha sido el bueno. Él no ha cometido errores. Entonces, para todos, todos cometimos errores menos él. Entonces, ahí no puedes cambiar ese pensamiento errático de decir, mi papá al final en la muerte, en su lecho de muerte va a decir que nos ama. No, no lo espero y tampoco sé qué va a pasar. Pero ojo, eso no quiere decir que no sientas amor por él, mi cariño, por él. A mi padre, tengo conciencia de que es la persona que me dio la vida. Y hasta eso, dígate, porque tampoco me quería, maldita. Yo fui una hija no deseada. Fui una hija no deseada, era la número siete. Somos cinco hermanos, de los cuales se perdieron dos. Soy la número siete, nací en julio. Nada más que por tantito me faltaba nacer el 7 de julio, pero nací el 2 de julio. Pero con mi papá le tengo el amor de hija. Yo entendí con los años, vuelvo a repetir, que mi papá es así y aún así lo amo y lo respeto y lo adoro. Pero cuando por salud mental entendí que hay que alejarse de las personas. Por eso yo en consejos doy, cuando hablo con la gente les digo, no importa que sea tu mejor amiga, tu papá, tu mamá, tu hermana. Si te hacen daño, de acá arriba, aléjate. Es mejor para tu paz mental.